A seguir bailando, a seguir gozando aquí. Con la orquesta, las estrellas de la cumbia, de Armando Segura y Claudio Papilón. Vamos, Huesco, más semitas musicales. Y se nos va, Maikito, no te vayas, por favor, Michael, no te vayas. No te vayas, Michael, por favor. No te nos vayas, ¿ah? Un saludo especial para la Michelle, con mucho cariño, la Michelle. Hola, para la Michelle. Michelle, a seguir bailando, a seguir gozando. Mi gente, aquí, con Armando Segura y Claudio Papilón. Aquí están las estrellas de la cumbia. Oye, oye, lo Berú. Aquí están las estrellas de la cumbia con estos grandes éxitos musicales, compartiendo este gran homenaje a nuestro querido amigo, Richard Villantoy Palomino, allá en el cielo. Te tendremos siempre presente en vuestros corazones. Richard Villantoy. Te decimos presente las estrellas de la cumbia, de Armando Segura y Claudio Papilón. Un saludo especial para sonidos, el mejor sonido a nivel nacional. El sonido, Chuy, con mucho cariño, de Raúl. Vamos a bailar, a gozar. Mi gente, cógese gran éxito musical. Para mí, con cariño, aquí está ese gran éxito en la voz de Claudio Papilón y las estrellas de la cumbia. Vamos, ahora sí. ¡Epa! ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Acha, cha, 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 cha! Para ver, hay su mamá a Polonia. Al placer hoy un tiempo, yo nunca lo olvidé Cada día te pasa, cada noche sin su calor Cuando se que te dejo, no me recibo y olvidará Llorando yo siempre pienso en su amor Llorando, sufriendo y pensando en el amor Llorando, sufriendo y pensando en el amor Llorando, sufriendo y pensando en el amor ¡Salud, mi hermano! ¡Buenos chinitos! ¡Y nos vamos para Argentina! Al placer hoy un tiempo, yo nunca lo olvidaré Cada noche me pasa, cada noche sin su calor Cuando se que te dejo, no me recibo y olvidará Llorando yo siempre pienso en su amor Llorando, sufriendo y pensando en el amor Llorando, sufriendo y pensando en el amor Para Florcita, San Carlos Para Chinito Para Puma Para Tine Arenas Para Ñote y Jessy Funciones Para los sobrinos Villan Toy Bajo Flores Para Chinito Christopher Para Demisito Para Cristian Ha pasado hoy un tiempo, yo nunca lo olvidaré Cada día que pasa, cada noche sin su calor Cuando se que está lejos, no me lo chiquen y olvidará Llorando yo siempre pienso en su amor Llorando, sufriendo y pensando en el 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 amor sus sobrinos queridos presente en este segundo año de Richard Villandoy claro que sí, por supuesto, vamos a continuar con más éxitos musicales para seguir bailando para seguir gozando aquí con las estrellas de la cumbia gran repertório musical que nos acompaña día a día recorriendo todo Lima recorriendo todo Lima muy pronto todo el Perú a continuar con estos grandes éxitos musicales recordarles volver a vivir ya se vienen grandes éxitos éxitos del momento éxitos de antaño y saludando a todos los amigos al amigo Ñote con mucho cariño que se nos va a Argentina se nos regresa a Argentina el amigo Ñote y todos sus familiares se quedan en vuelta tristes, ¿no? y saludos para Richard Villandoy con mucho cariño ahí en el cielo ahí en el cielo Richard Villandoy todos te decimos presente en esta noche reunidos extrañándote recordándote recordarles volver a vivir Richard y todos tus familiares te tienen en tu corazón y en su memoria para ti Richard con mucho cariño ahí en el cielo de parte de tus hermanos que te quieren mucho de Ñote y Javier en Argentina ahora acá presente en este gran homenaje para ti Richard Villandoy con mucho cariño pues vamos a continuar con más éxitos musicales para seguir bailando aquí salud, salud mis hermanos salud, salud ¿quién como ustedes? gracias, gracias salud salud Armando Segura salud mi hermano salud gracias me traen desde Piura para brindarme un vaso de cerveza gracias está bien Armando así te voy conociéndote ¿qué me dirá Juancho que me ha recomendado? ay, ay, ay Juanchito y el de la pierna de oro el único el hombre ¿cómo vas a decir que en paz descanse? el hombre está chiveando ahorita allá a tu pata vamos a continuar con más éxitos musicales para seguir bailando seguir gozando mi gente con toda la trayectoria musical nunca jamás ¡Suscríbete al canal!